Bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Joven Adventure La Pekeguía chicos, bueno estamos aquí en Ciudad Azcalagua otra vez en Ciudad Azcalagua en la Pekeguía me tira más tiempo a la Ciudad Azcalagua que en un mundo sin más vale y vamos a enseñar cómo cómo hacer la base de la Guarida Magma vale a ver fail mía vale me he caído por ahí vamos estamos en Ciudad Azcalagua y la Guarida Magma está a la derecha en el agua yo estoy en mi partida principal ahora mismo así que no habrá combate contra la Team Magma vale pero bueno se cogerá el Sur vale y con David vale con Sur y nos meteremos en esa cueva vale nos sale un Pokémon me da igual huimos vale y sale y entramos aquí a la Guarida Magma entramos por aquí es a la en la playa de Ciudad Azcalagua y por aquí vamos a hacer la ruta del del de la Guarida Magma de la Guarida Magma vamos a ver cómo coger la Master Ball y bueno chicos aquí hay dos caminos el camino correcto es este vale este camino te lleva aquí aquí habrá un objeto que no me acuerdo exactamente lo que era pero bueno el camino correcto es este vale vamos por aquí y vamos por aquí vale seguimos subiendo no nos aparece nadie no veis a nadie del equipo Magma porque simplemente lo estoy haciendo después del equipo Magma vale de enfrentarnos contra el equipo Magma vale entramos como veis ahí está la Poké Ball hay una de ellas es la Master Ball que es lo que necesito y llegamos por aquí vale llegamos por aquí por cierto me parece que esta línea correcta nos lleva aquí a un sitio a no o sí no lo sé no lo sé no lo sé vale me he perdido ya un poco vale vale esta es la puerta correcta esa era la puerta correcta vale vale bueno esto aquí vamos a otro sitio mira aquí esta es la zona que quería enseñar vale sobre todo para conseguir la Master Ball vale me he perdido un poco vale voy a volverlo relativamente a empezar vale es rápido vale no me como la cabeza mucho vale lo vuelvo a empezar y así lo hago del todo bien vale que no los perdáis vale pero bueno llegamos aquí a la guarida Magma vale la guarida Magma que llegamos a través de la cueva vale chicos aquí a través de esto llegamos vamos por aquí y al camino correcto vamos a llegar primero a la zona donde a donde está la Master Ball vale hay que por la izquierda vale hay que subirla subir o bajar las escaleras no sé exactamente como hay que subir estas escaleras vale y por aquí si hay que coger el cuadro este vale y ahora para ir a la para coger la Master Ball hay que ir por aquí vale entramos por aquí y llegamos vale aquí hay truco vale no me acuerdo no lo he practicado lo practiqué en la partida del Pekeloke vale pero no me acuerdo exactamente pero bueno vamos con Tórcolas o con que nos vamos no sé con quién ir vale pero bueno Tórcolas bueno es fantasma es fantasma vale creo que hay que empezar por aquí creo no vale esta no es empezamos por aquí vale creo que me he confundido otra vez pero bueno no no me confundido ahora por aquí no vale a ver vamos por aquí vale empezamos creo que me he confundido no por aquí y ahora a la última vale chicos y llegamos aquí vale cuál es la Master Ball creo que es esta vale Master Ball vale guay para guay era la Master Ball vale fantástico conseguimos la Master Ball y vamos a ver la guarida vamos a acabar de ver estos son Electro vamos a probarlo vale para que lo veáis y así entreno un poquito también Electro se supone que tiene autodestrucción bueno realmente nivel 30 me han decepcionado con eso pero un bola sombra le debe de mandar a tomar por saco ese Electro vale son tres Electro si no me equivoco así que guay del Paraguay hemos vencido al primero bastante más fácil de lo que pensaba vale vamos a por el segundo vale pero acordaros el de la esquina izquierda arriba es la Master Ball vale aquí otro Electro vale chicos para toda su familia utilizamos otra bola sombra y va para su casa vale lo estoy haciendo relativamente rápido para esto hay una pepita no lo sabía yo que había una pepita pero bueno esta es la parte vale ahora volvemos relativamente vale para volver pues por donde hemos ido vale y bueno más o menos creo que en el vídeo podréis ver y asegurar cómo hacerlo vale pero bueno llegamos otra vez a la sala y nos metemos por aquí y nos metemos por aquí arriba vale y ahora ahora mismo creo que esa es la sala buena vale la baldosa no buena está aquí llegamos aquí hay otro objeto que aunque aquí ahora mismo no se vea pero hay otro objeto vale y llegamos aquí vale llegamos aquí y aquí hacemos bueno esperar un momento chicos bueno vamos a esperar vale llegamos aquí vale hago un plis plas en directo vale chicos voy a cargar la partida bueno esperar esperar chicos esperar 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 voy a guardar vale primero lo guardo vale para tenerlo por si acaso voy a guardarlo chicos la Master Ball ha conseguido no quiero dar dos vueltas por ahí vale no lo toméis a mal vale esto lo tengo que hacer porque si no me quedo sin vídeo vale me quedo sin partido y no mola vale ahora voy a dar una grabación anterior que he hecho antes de hacer esta parte vale y aquí está llegamos aquí a la zona y bueno no se han interrumpido directamente bueno no sé si no se han introducido pero vamos a ver el enfrentamiento contra uno de los de los gaster del equipo magma vale del sí del team magma así que vamos a ver no me acuerdo cómo se llama vale vaya ya he llegado hasta aquí tenemos un infrabrabado podrero llegarás demasiado tarde y aún tienes que derrotarme voy a pulverizarte vale chicos como se llama que no sé no me acuerdo sabes lo grabé ayer y no me acuerdo como se llama tatiano vale nos enfrentamos contra un admirante un camero vale nosotros vamos con dani por cierto aquí para equipo magma como he dicho desde el principio agua o tierra y para su casa vale la mayoría de los pokémon porque mon plantas como que no porque mon eléctricos así así también andan pero bueno hay que tener cabeza que el tipo magma el team magma suele llevar pocamos de tipo fuego así que llevando un poco de tipo agua no debería ser complicado vale o eso creo vale no debería ser complicado pero bueno vencimos a ese primero y ahora vamos seguimos con dani hacemos tumbas rocas y va que chuta no tenemos a nuestro amigo alex o no tenemos ningún pokémon ataque bueno si tenemos un poco con ataques eléctricos pero bueno da igual tenemos el tumbas rocas de dani y que en dos tumbas rocas se lo va a cargar a este crobat y bueno es un combate sencillo vale a ver así cosas llevar algo de tipo lucha algo tipo eléctrico y algo a lo mejor algo de tipo psíquico pero no es el mejor pokémon de todos los tiempos vale para esto porque la mayoría del team magma tiene ataques por lo menos tipo siniestro que te pueden dar tras tras por detrás pero bueno vencimos ahí vale pesadilla que no lo quiero vale 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 y un flygong vale flygong esto es una cosa que no me ha acordado y pocas veces he dicho que bueno realmente a mí me ha pillado siempre de imprevisto lo del flygong pero tiene un pokémon flygong y seguramente si hay otro combate más contra team magma que la habrá seguramente tenga pokémon tipo tipo dragón es decir un tipo un ataque de tipo tipo hada o hielo os vendría genial vale yo todavía no he encontrado el rayo hielo tengo la mt de ventisca pero no lo he querido enseñar aún a ninguno de mis pokémon no porque pierda el ataque sino es que la precisión la potencia mola vale pero la precisión que tiene no me gusta jugar a ser tanto dios vale prefiero rayo hielo y cargarme lo de un solo ataque que no que no cargarme no tirarme el ventisca intentar ser algo que no soy vale pero bueno vencimos creo vale pinocho sube de nivel tatiano yo también he perdido vale bueno perdiste y nada mientras luchamos contra contra mí el jefe ya había tomado la delantera vale adiós nuestro jefe se dirige a la una nueva cuadra subterránea en el más más allá de calagua con la velocidad a la que va el submarino y nunca le darás caza pues nada nunca le daré caja vamos a salir de aquí salimos como veis salimos prácticamente a la entrada y esto es la guarida magma vale chicos no tiene mucho más salimos por aquí vale y ya llegamos y esto era el vídeo de hoy vale lo que quería enseñar la guarida magma como conseguirla master bomb y el combate contra tatiano vale así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribirse no estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y quiero decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós y